En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha en tu interior la voz de Dios que te habla, voz que te llama para servirle y pronunciar su palabra de vida en el mundo entero. Esta es la voz que resuena en el cosmos. Esta es la voz que llega desde el cielo para despertar a las almas en el amor de Dios. En la compasión, en la cura y la redención. Escucha la voz de Dios en tu interior. Y resurgirá desde dentro de ti la pureza esencial. Únete al Dios vivo que está en los cielos. Cumple con sus promesas, vive sus mandamientos. Y aplica en tu vida los deberes de Dios. Para que seas partícipe de su reino celestial. Para que recibas en tu corazón sus impulsos de luz. Los que algún día te harán libre. Partícipe de la cena de la redención. Y así serás sacramentado por el Espíritu. Tu alma recibirá lo que necesita. Y así dará un nuevo paso. Vengo a este reino. Al reino de Fátima. Para volverlo a reencender. Como una vez Él se reencendió. Por la presencia de la Madre Divina. Y de todos sus ángeles. Ha llegado la hora de celebrar este encuentro. Y de hacerlos partícipes. De forma consciente de la misericordia de Dios. Así las puertas de la luz. Se mantendrán abiertas. Y el sacrificio del Hijo de Dios. Seguirá siendo reconocido por los hombres y mujeres de la tierra. Todos serán parte. De esa nueva cena que el Rey celebrará. Cuando Él retorne al mundo por segunda vez. Pero ahora yo vengo en divinidad. Vengo bajo el impulso del soplo del Espíritu. Para que en ustedes. Puedan ser derramados los dones de Dios. Los que en algún momento se convertirán en talentos. Talentos que yo necesitaré en esta hora y en este tiempo. Para poder ayudar a las almas. Para poder salvarlas y rescatarlas. De los abismos oscuros de la tierra. Es desde aquí. Desde la fuente del Reino de Fátima. En donde el mundo podrá recuperar su inocencia. La inocencia que perdió. Por la manifestación de las guerras. Por la desigualdad entre los pueblos. Por la enfermedad. Por la locura. Por el hambre y el error. Mi misericordia los llevará a la pureza esencial. Y en la pureza esencial reencontrarán a Dios. Tomarán conciencia del sentido de su existencia. Y no retrocederán. Porque yo estaré a su lado. Fortaleciendo y templando sus espíritus. Transformando sus miserias. Redimiendo sus aspectos humanos. Transfigurándolos. En mi eterna luz. La gloria de Dios desciende sobre el Reino de Fátima. Porque su Iglesia Celestial se aproxima. Y desciende a este lugar. Para unirse. Al santuario consagrado para Dios. Los mundos internos se equilibran. Un periodo de paz toca a las almas. Y las hace conscientes de la verdad. La perdición se detiene. Los apóstoles dan los pasos hacia el Señor. Y cumplen sus mandamientos. Sus designios. Y sus deberes. Aunque la apariencia confunda. Nadie quedará para atrás. Y los corazones. Se reencenderán en el fuego de mi amor. Sentirán los impulsos de mi alma. Recibirán la bendición de mi espíritu. Y yo los libraré. De las cadenas. De las prisiones. Y de los errores. Y así las naciones se librarán. Los pueblos se reconciliarán. Y ya no existirá el conflicto. El hambre no será la causa de tantos males. La corrupción no será el origen de muchos defectos. La omisión no será el camino hacia la indiferencia de los hombres. Porque el mundo entero, la humanidad, el planeta, tomará conciencia de la verdad. Tiempo antes de que yo retorne al mundo como un haz de luz entre las nubes. El universo se movilizará. El universo se movilizará. Los astros superiores responderán. Y el sistema solar, del cual forman parte, recibirá su último y gran impulso. Que brotará directamente del corazón del Rey. Para todas las almas. Para todos los autoconvocados. Y para los que no fueron llamados, principalmente. Renacerá el sentido de estar aquí en la tierra. Porque desde el reino de Fátima, surgirá el impulso. Que llevará a esta parte de la humanidad a su despertar. Y alejarse definitivamente de la ignorancia. De la ceguera espiritual, de la indiferencia. Reciban entonces mi mensaje con alegría. Que el mundo entero escuche la palabra de Dios, por intermedio de su Hijo. Para que la humanidad vuelva a renacer, bajo la sabiduría de Dios y su entendimiento. Que esta maratón sea celebrada como esa unión perfecta con el Padre Celestial. Como la afirmación de todos los apóstoles. Ante todos los principios y las voluntades del Padre. Para que sus designios desciendan a la tierra. Y encarnen en los hombres. En los que deberán asumir el plan. Que escuchen en los mundos internos esta buena nueva. El cielo vuelva a descender sobre el reino de Fátima. Para que la pureza despierte en los corazones dormidos. En las almas que se equivocaron. Por ignorancia y por error. Traigan a todos hacia mí. Coloquen al mundo entero en mi corazón misericordioso. Y no les faltará la paz. Yo soy su sacerdote mayor, su gobernante y su maestro. Soy el pastor de todas las ovejas. Y en este tiempo uno a todos los rebaños. Bajo la ley primera. La ley del amor. Y así los infiernos se cierran. Y las puertas de la luz se abren. Para que todo sea iluminado. Y nadie pierda la esperanza. De persistir. Así como yo persistí por ustedes. Hasta el final. Y aún más hasta este tiempo. Y persistiré. Hasta cuando yo retorne. Para encontrarlos físicamente. Para darles mi paz. Mi abrazo. Y entregarles. El amor glorioso de Dios. Que los vivifica. Que los transforma. Que los eleva. En unidad. Que Europa escuche este llamado. Así como nosotros escuchamos sus oraciones. El Señor del universo. Retorna a su encuentro. Para ser partícipes a las almas. De la comunión redentora. Y del gran tiempo. De la misericordia. Que esta maratón sea un ofrecimiento de amor. De parte de cada corazón orante. Para que Dios siga derramando su gracia en el mundo. A pesar de los errores. Y de todos los males. Porque el triunfo. El plan del Padre. Está en el corazón. Que lo ama profundamente. Y sin condiciones. Allí está la libertad. De la humanidad. Para siempre. En júbilo y esperanza por este reencuentro. Bajo el manto del Reino de Fátima. Bendigo a Europa. Y el mundo entero. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz. Este. En todos. Amén.